Damas y caballeros, reciban un cordial saludo. El día de hoy damos inicio a una serie de actividades que serán tituladas Diálogos con la Corte Nacional de Justicia. El día de hoy tenemos la honrosa visita del señor Presidente de la Corte Nacional, Dr. Iván Saquicela. Esta actividad es realizada en el marco de un convenio de cooperación interinstitucional a través del cual también hemos tenido ya importantes actividades realizadas en cuestión común. Con un cordial saludo a toda la audiencia, presento al señor Rector de la Universidad, quien será el coentrevistador y quien tendrá en este momento unas palabras de bienvenida al señor Presidente de la Corte Nacional de Justicia. Muchas gracias, profesor. Para el Instituto de Altos Estudios Nacionales es un verdadero privilegio contar con la presencia del doctor Iván Saquicela. El doctor Iván Saquicela, la máxima autoridad a la función judicial en el país, nos acompaña y nos honra para tratar temas realmente de su especialidad. La casación en el Ecuador es un tema que está provocando una serie de polémicas y de disputas porque simplemente es la máxima instancia de la justicia en la que se pueden resolver los conflictos. Y qué más que el especialista, qué más que la máxima autoridad, el mayor juez de la República, hoy pueda tratar con nosotros este tema tan importante. El doctor Iván Saquicela lo estamos considerando parte de esta Casa de Estudios. Muchas gracias, doctor Iván Saquicela, y bienvenido a esta su casa como catedrático, como jurista y como presidente de la Corte Nacional de Justicia y de la Función Judicial de Ecuador. Bienvenido, muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Señor Presidente, como usted tiene conocimiento, el tema de casación es uno de los aspectos más técnicos e importantes dentro del derecho procesal y además que no tiene, podríamos decir, una única especialidad, sino tiene una importante variante. En tal sentido, señor Presidente, la audiencia sin duda alguna va a tener interés en conocer cuáles son los antecedentes históricos, cuál fue el gérmen que permitió que esta institución se desarrolle en la República del Ecuador. En primer lugar, quiero agradecerles y decir que para nosotros es un honor y motivo de satisfacción estar aquí en el IAM y que la Corte Nacional de Justicia tenemos una política que llamamos justicia abierta y entre otras cosas implica estos diálogos con la academia y estar cercanos de los ciudadanos. La casación es una institución muy importante y ciertamente es de carácter técnico, pero cabe brevemente destacar y contar cuáles son los antecedentes históricos. En la Revolución Francesa, y es en Francia luego de la Revolución de 1789, en donde surge la moderna casación. Pero es interesante señalar que surge más bien como un interés político, una finalidad política más que jurídica. ¿Por qué? Recordemos la tripartita y clásica división de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. De modo tal que el poder judicial lo único que debía hacer es aplicar estrictamente la ley. Pero en el caso que había una interpretación errada, una aplicación indebida, en suma se violaba la ley en las sentencias, había la realidad política de poder controlar la decisión de los jueces. De esa manera surge la casación. Casar implica anular, dejar sin efecto, más allá de la realidad pulsada en términos genéricos. Pero desde el origen la casación entrañaba un ejercicio muy técnico. ¿Por qué? Porque se dejaba sin efecto un fallo en la medida en que una decisión judicial, una sentencia, viole la ley, sea por una contravención expresa, una errónea de interpretación, una falta de aplicación o la indebida aplicación de la ley en un fallo o resolución judicial. Muchísimas gracias por su valiosa respuesta, señor presidente. A la teleaudiencia comunicarle que este es el primer episodio que vamos a tener con la Corte Nacional de Justicia en una serie de entrevistas que serán tituladas Diálogos con la Corte Nacional de Justicia. Lo dicho por el señor presidente de la Corte Nacional nos ilustra los orígenes de esta institución técnica y fundamental en el derecho procesal. Señor presidente, podría ilustrar a la teleaudiencia cuál ha sido el desarrollo normativo en la República del Ecuador de esta importante institución que hoy por hoy es una de las funciones más relevantes sin ser la única de la Corte Nacional de Justicia. Yo creo que vale en primer lugar señalar en este aspecto que existe reconocido de instrumentos internacionales en la Constitución del Ecuador el derecho de impugnar. Esto implica que la resolución judicial basada en el criterio político filosófico de la falibilidad del ser humano debe y puede ser impugnado cuando se considera un sujeto procesal. En materia de impugnación tenemos el recurso de apelación, el recurso de hecho, el recurso de revisión en materia penal y el recurso de casación. ¿Qué implica la casación preponderante y sustancialmente? Por lo general existen dos instancias, por regla general. En la apelación de segunda instancia se puede revisar ampliamente el hecho y el derecho. Esto incluso puede valorarse nuevamente la prueba. En materia de casación lo que es posible nada más es sentado ya en hecho fáctico revisar los errores en la aplicación del derecho a los hechos probados. En cuanto al antecedente en el Ecuador de la casación existe un antecedente de vieja data antes incluso de que el de Ecuador esté como república formalmente pero nada más como antecedentes lejanas. Pero es sobre todo a partir de 1993 cuando se expide la ley de casación y se le convierte a la corte suprema de justicia de Ecuador, entonces llamada corte suprema o corte nacional de justicia, se convierte en una corte de casación. ¿Por qué de casación? Porque desaparece la llamada tercera instancia, que era una oportunidad para revisar, como dije en su momento, ampliamente el hecho y el derecho. En casación no. En casación, en el trito sentido, ya no es una tercera instancia, sino una oportunidad para qué. Recordemos que los jueces hacen un proceso que se llama de subsunción, del hecho al derecho. Esto es, en un proceso hay un relato fáctico. Ese relato fáctico tiene que probarse. Probado el relato fáctico tiene que hacerse una adecuación a normas jurídicas. Eso se llama subsunción. ¿Qué se va a tratar en casación? Por regla general, no el relato fáctico en discusión probatoria, sino solamente la aplicación del derecho a los hechos probados si hubo error técnico. ¿Cuál sería el error? Puede ser falta de aplicación de normas, indebida aplicación de normas o una errónea interpretación. Concluyo en esta parte diciendo que la ley de casación se derogó y consta el recurso de casación en las materias llamadas no penales en el Código Orgánico General de Procesos. Y en materia penal constaba en el antiguo Código de Procedimiento Penal, incluso antes del Código de Juiciamiento Criminal y actualmente en el Código Orgánico Integral Penal. Lo que tenemos que entender entonces en este punto de entrada es de que existe una casación no penal amplia, todas las materias reguladas en el Código Orgánico General de Procesos y la casación en materia penal en el Código Orgánico Integral Penal. Efectivamente, la explicación dada por el señor presidente nos lleva a un punto de conclusión importante y que esto también nos apaso la siguiente pregunta en torno a la evolución histórica de dos instituciones distintas, la casación penal y los ejercicios de casación en distintas materias que no están inmersas en la anteriormente mencionada. En temas incluso de esta admisión hasta allá, podríamos decir, en derecho comparado, la doctrina nos habla de importantes diferencias sustantivas en torno a este procedimiento. Bien lo ha dicho el señor presidente, la evolución penal tiene una distinta data, un distinto origen. Sin embargo, hoy por hoy tenemos también esta importante distinción. Señor presidente, podría por favor ilustrar a la teleaudiencia cuál es la diferencia sustancial entre las materias no penales y la casación penal. Ahí me parece muy importante lo que usted pregunta. Yo empezaría diciendo que desde luego hay un paralelismo en la sustancia en la casación penal y no penal en general que vamos a comentar y desde luego diferencias también sustanciales. ¿Cuáles son los paralelismos en la sustancia? Tanto en materia penal como no penal, la casación es y no deja de ser la oportunidad para que se revise errores o hierros estrictamente de derecho. En términos generales, esa es la casación y que implica una propiedad procesal para que el impugnante, el sujeto procesal, que pueda debatir sobre los hierros de derecho. Se suele llamar en cortina y imprudencia los errores inyudicando o los errores improcedendo. Esto es los errores en el momento de adoptar la decisión jurisdiccional o el procedimiento, los errores improcedendo. Esto en términos generales. Pero ya en la legislación ecuatoriana particularmente hay varias diferencias. Habíamos dicho ya que la casación en general está en el coger y en materia penal en el código orgánico interal penal. ¿Cuáles son las diferencias en la regulación de una y de otra norma? En materia de coger tenemos que en primer lugar la casación no es exclusivamente de sentencias, sino pueden ser también susceptibles de casación autos, autos que ponen fin a los procesos de conocimiento. Por ejemplo, en materia penal solamente las sentencias. En cuanto al coger, el coger es mucho más amplio en la regulación y el coger lo que preceptúa es un conjunto de casos. Claro, los errores de derecho son falta de aplicación, errores de interpretación e indebida aplicación. Pero el coger lo determina regulando en casos. Por ejemplo, casos en errores improcedendo que llevan a la duridad, es decir, violación de normas procedimentales. Errores de derecho sustantivos, que son los errores que injuren el estricto sentido y que llevan a cazar el fallo. Errores sobre vulneración de preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba. Lo cual, en el caso que se presente, admite una correcta valoración probatoria y la consecuente modificación en la sentencia. Otros errores también en el coger lo que se conoce como la ultrapetita, cifra petita, perdón, extrapetita. Es decir, cuando se resuelve más de lo debatido o pedido, menos de lo debatido o pedido y fuera de lo pedido. Ultrapetita, cifra petita, extrapetita. Otros como tiene que ver con la falta de motivación, la falta de cumplimiento de los requisitos de la sentencia. Es decir, el recurso de casación en materia de coger es más amplio. Sentencias y autos. Un conjunto de casos más que causales en el estricto sentido son casos y formas. La gente a veces confunde cuando dice causales. No, son formas de infracción de la ley, la falta de aplicación, la indebida aplicación, la error de intentación. Son formas como se vulnera el derecho. Y estas formas están previstas en diferentes casos. En materia penal es diferente. Primero, la norma es sumamente breve, es sumamente concreta. Y lo que presentúa el Código Orgánico Federal Penal es que la casación es competencia de la Corte Nacional de Justicia y procede cuando existe contravención expresa, indebida aplicación o errónea interpretación de normas. Pero no existen previstos los diferentes casos como en el coger. No es de autos que ponen fin a los procesos de conocimiento ni de autos en ejecución del fallo, sino exclusivamente de la sentencia. Esas son unas dos primeras diferencias importantes, sustanciales. Otras diferencias. En materia coger existe una fase de admisibilidad, cuya fase además está prevista en forma expresa en el Código Orgánico Federal de Procesos y que es de conocimiento de los conjueces. En materia penal, sobre todo una discusión, de que en el Código Orgánico Federal Penal no estaba prevista una fase de admisibilidad. Pero el dictador usó una expresión de que se declarará improcedente un recurso de casación cuando de forma evidente se pretende revisión de los hechos o revalorización probatoria. Y esto llevó a que la Corte Nacional de Justicia en el año 2015 expida una resolución obligatoria. Pero esta resolución fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. No tanto por el hecho de que no debería existir una fase de admisibilidad, sino por el hecho de que en la norma del Código Orgánico Federal no existiría la admisibilidad. En consecuencia, en materia coger existe una fase de admisibilidad que implica que el recurrente, el casacionista, en su nivel casacional, en esta suerte de demanda contra la sentencia, tenga una fundamentación suficiente para que supere la fase de admisibilidad. En cambio, en materia penal no existe la fase de admisibilidad. Esto desde un punto de vista técnico jurídico está así, es correcto desde el punto de vista de la decisión de la Corte Constitucional. Pero hay que notar que lleva problemas de orden pragmático. Y claro, eso tiene que resolverse porque la eficiencia, la eficacia, la celeridad, los plazos razonables también importan en los sistemas de justicia. Pero hoy por hoy en materia penal, como no hay fase de admisibilidad, absolutamente todo recurso que se plantee debe convocar audiencia oral pública y contradictorio. O la diferencia más, para concluir esta parte, en materia coger no existe la llamada casación oficiosa. Desde luego, en ambas materias rige el principio dispositivo, que además es uno de los principios del sistema procesal en general, artículo 168, número 6 de la Constitución y artículo 169. De modo tal que rige este principio y eso implica que el sujeto procesal, el litigante, debe no sólo recurrir con sus recursos, sino fundamental señalar cuáles son las violaciones de la ley y fundamental cada una de las formas de infracción y de acuerdo a los casos previstos en la ley. En cambio, en materia penal, sin perjuicio del principio dispositivo, que igual habrá que fundamentarlo y debatir los riesgos casacionales presuntos, los jueces en materia penal de advertir que, sin embargo, de que hubo una fundamentación en casación errada y, sin embargo, declaran improcedente la casación porque no se fundamentó o demostró por parte del recurrente casacionista, puede declarar la casación o puede, en muchas palabras, casar de oficio. Aunque la fundamentación de recurrente en insistir haya sido errada. En materia de coger no existe la casación oficiosa. En materia penal, sí la hay. Y esto es un debate. Algunos dicen, en mi opinión, una respuesta en principio correcta, pero podría ser una respuesta simplista. Porque se puede decir, claro, es que en materia penal, con los bienes jurídicos que están en juego, es mucho más que claro. A peor, sí. Pero crean que hay materia administrativa, materia laboral y etcétera, que también pueden existir aspectos muy, muy graves. Hay un momento dado donde la privación de la libertad puede ser de una pena muy baja y que incluso hay una suspensión de la pena y de una multa muy baja. Y puede haber un caso, si le ocurre, de derechos de daños, de responsabilidad civil sumamente fuerte. Entonces, esos son temas que hay que debatir. Pero bueno, ese es el debe ser. El ser es como acabo de exponer. Excelentes reflexiones dadas por el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y esto también ha sido debate no solamente en el Ecuador, sino internacionalmente, sobre principios incluso de derecho internacional. Si en algún momento puede sacrificarse la justicia en torno a las formalidades. Es una cuestión de alta complejidad, no solamente teórica, sino también práctica, que los abogados litigantes pueden potencialmente enfrentar. Con lo dicho por el señor presidente, viene una pregunta indefectible. Dentro de este íter de evolución normativa tenemos la constitución de 2008, cuando se cambia el nombre de Corte Suprema de Justicia, Corte Nacional de Justicia, con ciertas consecuencias importantes. Señor presidente, principalmente para la gente que nos escucha fuera de la República del Ecuador. ¿Qué significa este cambio? Y hoy, actualmente, ¿cuáles son las atribuciones principales de la Corte Nacional de Justicia? En efecto, la constitución del 2008, ya lo denomina Corte Suprema de Justicia, es Corte Nacional. Tampoco cortes superiores, cortes provinciales. Ese fue uno de los cambios en la denominación. Bueno, podemos entender que quizá el constituyente consideró que no se dio la Corte Suprema de Justicia cuando existe la Corte Constitucional y que existen atribuciones divididas entre la Corte Nacional en materia de justicia ordinaria, de jurisprudencia para la justicia ordinaria, y la Corte Constitucional propio, obviamente en materia del control de la constitucionalidad. Yo soy de quienes creo que sí debe ser una Corte Suprema de Justicia, no solamente la denominación, que es importante reivindicarla y que existe en todos los estados democráticos del mundo, sino sobre todo para justamente fortalecer la jurisprudencia a partir de la casación. Cada oportunidad que hay en la casación es una oportunidad para corregir y en los de derecho, pero ir estableciendo en jurisprudencia unificación de criterios, porque una de las finalidades de la casación, o entre las finalidades de la casación está la unificación de la jurisprudencia. Esto nos ayuda a la seguridad jurídica. Recordemos artículo 82 de la Constitución, normas previas, públicas, claras, aplicadas para las autoridades competentes. Esto se puede lograr con unificación de criterios. Los criterios contradictorios pueden poner en riesgo la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva en términos del artículo 75 de la Constitución. La Corte Nacional de Justicia tiene algunas atribuciones. Una, el sistema o los precedentes jurisprudenciales. ¿Cómo se hace y qué implica? Implica que cuando existe un criterio coincidente sobre el mismo punto de derecho, reiterado cuando menos en tres sentencias, el Pleno de la Corte Nacional lo puede adoptar como criterio jurisprudencial. Por lo tanto, esa regla, ese precedente jurisprudencial es obligatorio. En segundo lugar, la Corte Nacional de Justicia, el Pleno, tiene la atribución de adoptar resoluciones de carácter general en casos de falta o oscuridad de la norma. Esta atribución también es importante. Todos sabemos que la norma jurídica es general, es abstracta, es hipotética y por eso cobra vida, se materializa en el caso concreto ante el juez. Y ahí, en la actividad jurisdiccional, en la cotidianeidad de la Corte Nacional, los jueces los podemos percatar de terrores, de falencias, de oscuridades y eso nos lleva entonces a la atribución de la Corte Nacional de falta o oscuridad de la norma, poder dictar resoluciones de carácter general. Estas atribuciones, obviamente, en materia del Pleno de la Corte Nacional. En términos generales, la Corte Nacional es una corte de casación, no tenemos la tercera instancia en la Corte, es casación. En materia penal, además de la casación, la revisión. En materia penal se conocen delitos que veritan fuero por las personas presuntamente responsables. Y hoy por hoy, algo más, que es de competencia de la Corte Nacional de Justicia, lo que se conoce como el principio del doble conforme. Esto es que para que exista una sentencia de condena que pueda quedar firme, se necesita cuando menos doble conformidad en condena. Sobre esto había una suerte de ausencia, una normativa que resolvió la Corte Constitucional, que llevó que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia pide la resolución de carácter general. Y es más, presentamos un proyecto de ley a la Asamblea Nacional que regula el doble conforme. Pero hoy sobre la base de la resolución de carácter general, entonces es de competencia de los conjueces y de los jueces de la Corte Nacional conocer y resolver la materia del doble conforme. Esto en términos generales, respecto a las competencias de la Corte Nacional y relevando, destacando algunas que tienen que ver con la jurisprudencia y las resoluciones obligatorias. A la distinguida audiencia, recordarles que hoy iniciamos el primer episodio titulado Diálogos con la Corte Nacional con la presencia del señor presidente de la Corte Nacional. Nos ha dado pautas importantísimas que son fundamentos propedéuticos para los abogados y estudiantes del derecho. Y en ese sentido, estimado doctor, como representante máximo de la justicia en la República del Ecuador, ¿cuál es su criterio y cuál sería su consejo para los estudiantes y profesionales que se están formando en su estructura jurídica, tanto en lo conceptual como en su práctica, sobre la necesidad de la rigurosidad académica y principalmente la búsqueda de excelencia, no solamente en el ámbito académico, sino también en el desarrollo profesional? A mí me parece que, bueno, puede haber tantos componentes que uno podría, quizá desde nuestra experiencia como docentes, como jueces, quizá podríamos recomendar, pero a mí en este diálogo se me ocurren dos aspectos fundamentales, incluso como una reflexión crítica. A mí me parece muy importante el sistema oral. Yo en aquel entonces cuando iniciaba la oralidad, yo era fiscal y me parece tan importante el haber sido parte del proceso de la función del sistema oral. Sin embargo, no hay que perder de vista que sí es importante el sistema oral como método de comunicación de los jueces con las partes y que debemos cultivar la oralidad, la lógica del sistema oral, etc. No debemos cometer el error de pensar que todo es la estrategia del juicio de mitigación oral, sino que hay que saber cómo nos desenvolvemos en la audiencia, perfecto, y las estrategias para litigar a un sistema oral. Pero no debemos olvidar lo procedimental, hay que entender la lógica del procedimiento de las instituciones procesales y desde luego el derecho sustantivo, que en esencia es lo que se discute en una audiencia. De cualquier instancia o si fuera de casación, estamos discutiendo la prescripción asintiva de dominio, estamos discutiendo un juicio ejecutivo, el pago de una deuda, estamos discutiendo un presunto delito, cualquiera que fuera, estamos discutiendo la nulidad o la ilegalidad de un acto de intervención tributaria, la nulidad de un acto administrativo, hay aspectos sustantivos de derecho. No se diga en sede casacional, en donde sin perjuicio de cultivar, suele decirse, las destrezas, habilidades para desenvolverlos de una audiencia oral pública y contradictoria, tenemos que ser no de meras palabras o quizá discursos vaciados de contenido, sino que el discurso de mitigación oral tiene que contener conocimiento técnico, conocimiento jurídico, no se diga en casación, en donde por ejemplo usted tendrá que señalar en qué parte de la sentencia existe el hierro de derecho, pero eso es solamente el inicio, tendrá que fundamentar cuál es la forma de la infracción de la ley, ejemplo, error de interpretación, cómo se dio en el caso concreto la error de interpretación y demostrar de forma sustentada, fundamentada, técnica, cómo incide la visión de la causa, en fin, entonces así las cosas sin menospreciar la oralidad, como ha dicho ya, pero no podemos quedarnos en las estrategias de mitigación, sino tenemos que ir a lo técnico, a lo sustantivo, que es el derecho, en el reiterado, no se diga en materia de casación. Muchas gracias, hemos contado con importantísimas reflexiones el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia. Yo soy Lenin Navarro Moreno y con esta intervención damos por inaugurar una serie de capítulos que serán denominados diálogos con la Corte Nacional de Justicia en el sentido de buscar bases y fundamentos propedéuticos para que los abogados y estudiantes del derecho en el Ecuador y fuera de sus fronteras puedan tener insumos para sus investigaciones y para su estudio. Me encuentro acompañado con el señor rector de la Universidad IAEN, la Universidad de Postgrado del Estado, quien dará palabras de cierre y de agradecimiento a nuestro entrevistado. El conocimiento y la solvencia académica del doctor Iván Sancela, presidente de la Corte Nacional de Justicia y presidente de la Función Judicial, ha puesto de manifiesto su especialidad y conocimiento en este campus, a decirle, Gordiú, sobre un tema específico y el tema de casación. Queremos agradecerle porque a través de las redes sociales ha dado lugar a la inauguración de esta primera fase de la serie diálogos con la Corte Nacional de Justicia. Desde luego es una cátedra en temas de casación lo que hemos recibido y no solamente para los estudiantes de nuestra universidad, no solamente para los actores de derechos, sino también para los neófitos. Tenemos una idea absolutamente clara de lo que es esta función específica del más alto nivel del sistema judicial ecuatorial. Queremos agradecer su presencia, doctor Iván Sancela. Esta es su casa y desde luego esta es también la sala en donde sus conocimientos serán parte de la cátedra que hoy recibimos. Muchas gracias y a través de las redes sociales nuestro invitado el día de hoy irradiará su conocimiento no solamente al Ecuador, sino al mundo. Muchas gracias, doctor Iván Sancela por su presencia y por esta cátedra en la materia de derecho y especialmente en el tema relacionado a la casación. Quiero agradecer también a la Escuela de Derechos y Justicia por este importante evento que hoy el doctor Iván Sancela ha inaugurado como diálogos con la Corte Nacional de Justicia. Muchas gracias. Saludos para todos. Gracias. Una vez más.